Este canal es solo para entendidos. Debemos apurarnos a decir la verdad e informar más sobre los Illuminati, para que la gente no lo tome a broma, díganles que todo es real. A sus maestros y directores. A sus hermanos y padres. Hagamos ruido, nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. El engaño del dinero mundial puede conocerse solo escribiendo en Google moneda fiat ya no lo respalda nada. Es puro papel, ya nosotros ya no nos dejan usar el oro, el dinero real nos ponen a jugar con papelitos como en Monopoly, ya el oro solo lo tienen los grandes bancos, ni siquiera los gobiernos. La mayoría no está listo para aceptarlo. Todo se resume a los linajes antiguos que buscan esclavizarnos a todos y que nos controlan desde hace milenios, toda la ciencia de hoy es alquimia, es magia, y tecno-satanismo. La tecnología no existe. En lo antiguo hay sabiduría, hay conocimiento verdadero, conocimiento prohibido por las élites mundiales reptilianas, únanse al despertar mundial y al amor de la naturaleza. El despertar mundial está ocurriendo mientras hablamos. Una vez se vislumbra la verdad la búsqueda cesa. Te das cuenta que toda nuestra existencia es divina. Ante tales descubrimientos no queda más que la humildad de disfrutar al máximo este camino con los demás, siempre con la naturaleza, creando amor. Juntos, todos somos Dios. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Creative Factory Project.